Yo, Álvaro, que se me enrejó, fue el primero que murió. Yo te llamo, San Elías, también a que delimpo. Te llamó, mamá bullita, yo te llamo, el nombre tío. Valle Línea, Valle Línea, ahora le canto yo. Al amor, en el interior, fue el primero que murió. Yo te llamo, como yo te llamo, el nombre tío. Yo te llamo, en la muerte se me enrejó, yo te llamo, Valle Línea, Valle Línea, ahora le canto yo. Al amor, en el interior, fue el primero que murió. Yo te llamo, en la muerte se me enrejó, yo te llamo, Valle Línea, ahora le canto yo. Al amor, en el interior, fue el primero que murió. Valle Línea, Valle Línea, ahora le canto yo. Valle Línea, Valle Línea, ahora le canto yo. Valle Línea, Valle Línea, ahora le canto yo. Al amor, en el interior, fue el primero que murió. Valle Línea, Valle Línea, Valle Línea, ahora le canto yo. Al amor, en el interior, fue el primero que murió. Valle Línea, Valle Línea, ahora le canto yo. Valle Línea, Valle Línea, Valle Línea, ahora le canto yo. Al amor, en el interior, fue el primero que murió. Valle Línea, Valle Línea, ahora le canto yo. Valle Línea, Valle Línea, ahora le canto yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!